El granadino Miguel Ángel Martínez se mantiene al frente de la clasificación de la Vuelta Ciclista a Andalucía tras la segunda etapa que se ha disputado hoy. El temido viento no apareció y los 134 participantes se tomaron la jornada con tranquilidad, así que el grupo deportivo 11 conserva sin problemas el liderato. El ritmo fue lento desde el inicio y solo se incrementó en los últimos kilómetros cuando los hombres de la Panasonic tiraron para controlar la carrera y que se llegara a la meta de Torremolinos en pelotón. El trabajo del conjunto holandés dio su fruto y el triunfo fue para el belga Wilfred Nellisen, que batió en el sprint a Dowie Martinelli. El ciclista del Panasonic demostró ser muy superior. Hubo una curva peligrosa al final, pero he ganado fácil. Mañana se disputará la tercera etapa entre Puerto Marina Benalmádena y Motril, con 195 kilómetros de recorrido y dos puertos puntuables, uno de ellos de primera categoría que obligarán a que el grupo deportivo 11 tenga que trabajar más de lo que hizo hoy.